Música Ella no me lleva tanto, ella me dice que sí, pero no me dice cuando, tiene miedo que la gente, como el tiempo quedando, tiene miedo que la gente, como el tiempo quedando. Música 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 Seguimos con otra canción Que viene Antes que se enceque la hiela Y viene Así Ahí estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!